bienvenidas mujeres un día más a este canal espero que todas se encuentren muy bien que estén teniendo un día grandioso en el día de hoy voy a estar enseñándoles outfits con faldas estos son outfits que van bien para cualquier look que quieran recrear desde formales a casuales y demás así que van a encontrar variedad un montón las faldas son una prenda realmente muy preciosa hay de todos los diseños de todos los largos y la verdad es que se recrean looks muy preciosos así que espero un montón que les gusten estos outfits que seleccione para ustedes en el día de hoy que se queden hasta el final de este vídeo y me dejen saber si les gustó con un like y suscribiéndose al canal apretando a la campanita también para que no se pierdan de ningún nuevo vídeo ahora sí sin nada más que decir las dejo con el vídeo y nos encontramos en uno próximo y 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